Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenos días. Mi nombre, como decía Daniel, es Carmelo Masegosa. Trabajo en la empresa Curious Spain, que está especializada en nuevas tecnologías relacionadas con productos Microsoft. Y, bueno, hoy venimos a presentaros uno de los productos que hemos sacado basado en la funcionalidad de SharePoint. SharePoint es la plataforma de colaboración de Microsoft. Yo trabajo como Solution Specialist dentro de Curious, de forma que lo que vamos haciendo son productos y proyectos en base a esta tecnología. Dicho esto, y viendo... A ver, que minimizo... Lo primero que quiero explicar es, bueno, básicamente las funcionalidades principales de SharePoint. Como comentaba, SharePoint es una plataforma de Microsoft que sirve de backend a toda la plataforma de Office y que permite integrar aplicaciones, integrar procesos, integrar información y poder acceder a ella a través de un navegador web, de un browser. Carmelo, ¿has podido minimizar el panel de control? Como veis en este gráfico, sí. ¿Has podido minimizar el panel de control? Le doy aquí, si le doy aquí, se me... No lo puedo minimizar. ¿Le has dado la flechita? La flechita es donde tienes que darle. La flechita blanca. La flechita blanca. Yo no veo el panel... No vemos tu panel de control. Vale. Vale. Vale, perfecto. Bueno, sí, lo he minimizado. Perfecto, ya lo tengo minimizado. Gracias, Daniel. Como decía, bueno, pues, SharePoint es una plataforma que nos permite implementar este tipo de soluciones. Soluciones de colaboración para nuestros empleados, para que puedan trabajar de forma centralizada, de forma unívoca. Soluciones de intranet que están muy relacionadas con colaboración. Soluciones de extranet, montar portales de cliente donde podamos trabajar con ellos, interactuar de forma que, bueno, pues, nos puedan abrir casos, nos puedan generar pedidos, donde podamos ofrecerles facturas, etcétera, etcétera. Soluciones de búsqueda. Bueno, pues, SharePoint nos va a permitir, ya que centralizamos toda esta información dentro de SharePoint, nos va a permitir encontrar dicha información y nos va a permitir buscar la información que tiene SharePoint y no solamente dentro de SharePoint, sino que nos va a permitir buscar en directorios de red y en otro tipo de aplicaciones, de forma que tengamos un único sitio donde poder ir a buscar la información corporativa. Soluciones de gestión y manejo de contenido. Mediante este tipo de soluciones, lo que podemos hacer es, por ejemplo, un departamento de marketing que probablemente no tenga conocimientos técnicos de programación para poder modificar una página web. Pues, mediante este producto, lo que va a facilitar va a ser que esta gente de marketing pueda modificar el contenido de una página web directamente sobre el navegador y de forma que, como si estuviese editando un documento ofimático. Soluciones de procesos de negocio. Una vez que tenemos la información centralizada, al final, luego lo que ocurre es que normalmente, y dependiendo de qué información y en qué momento, pues, las empresas necesitan hacer algo con esa información. Avisar a otros, generar unos procesos de aprobación, generar unos procesos de visado, en los cuales, pues, un documento, por ejemplo, vaya pasando por distintas personas y vayan indicando si es correcto o no, una aprobación de gastos, etcétera, etcétera. Mediante SharePoint vamos a poder tener esta plataforma y vamos a poder implementar los flujos de trabajo que las empresas necesitan. Tenemos la herramienta para implementar cualquier flujo de trabajo que, evidentemente, conceptualmente, por ejemplo, la aprobación de gastos es estándar en todas las empresas, pero funcionalmente, pues, puede variar. Entonces, nos permite tener esa versatilidad para poder implementar el proceso que cada empresa necesita. A nivel de inteligencia de negocio, por ejemplo, esto siempre digo que SharePoint está muy centralizado en la gestión documental. es algo que lo hace muy bien y que es algo por lo que se conoce, pero no se trata tanto de gestión documental, sino de gestión del conocimiento, de poder orientar esos documentos y de que la documentación no sean solo documentos, sino que, por ejemplo, con Business Intelligence, pues, la documentación pueden ser gráficos, pueden ser indicadores de negocio, pueden ser, diversos tipos de información que nos va a permitir, por ejemplo, saber cómo está, en qué proceso se encuentra una empresa. Pues, SharePoint nos va a permitir publicar todo este tipo de información atacando a los cubos pertinentes, etcétera, etcétera, y ser nuestra única plataforma para poder implementar todo este tipo de soluciones. Además, bueno, no solamente se queda aquí, sino que nos sirve como plataforma única para que cualquier aplicación que deseemos desarrollar, tradicionalmente se hacía en ASP.net. Aquí lo que podemos hacer es centrarnos únicamente en la funcionalidad de la aplicación que queremos desarrollar e implementarla, porque, por ejemplo, la seguridad, etcétera, etcétera, ya está implementada dentro de SharePoint, con lo cual, vamos justamente a lo que necesitamos y de esta forma estamos unificando en una plataforma la gran mayoría de las necesidades que tiene una empresa en cuanto a colaboración y publicación de contenido. Dicho esto, lo que quiero... A ver si pasa la siguiente slide, perfecto. Lo que os vengo a presentar hoy es un producto, como os decía, lo llamamos Cushier Point Essential, que básicamente lo que hace es que en nuestra experiencia en diversos proyectos lo que vemos es que la gente necesita primero saber qué es SharePoint y luego, como he dicho, SharePoint es una plataforma la cual hay que moldear. Pero resulta que lo que hemos detectado es que hay una serie de funcionalidades y de necesidades que tienen la gran mayoría de las empresas. Entonces, lo que hemos tratado ha sido de unificar esas funcionalidades que necesitan las empresas en algo estándar, ¿vale? Por supuesto, luego es totalmente adaptable a cada empresa, pero que nos permita tener un portal funcionando en un tiempo mínimo de implantación, que estamos hablando de cinco días, y por tanto, tenemos un proyecto sin riesgos y un producto funcionando y funcionando en base a aspectos que seguramente las empresas necesitarán, ¿vale? No obstante, en cualquier caso, como he dicho, siempre se puede personalizar, ¿vale? Pues, ¿qué aspectos y qué funcionalidades tenemos? Pues, por ejemplo, reserva de salas y recursos, reserva de solicitudes de viaje, encuestas y evaluaciones, gestión de formación, centralización de la búsqueda de Google para no tener que irnos a otra página y favorecer que nuestra intranet sea nuestro sitio de inicio, gestión documental por departamentos, gestión de incidencias de IT, son como mini aplicaciones y mini funcionalidades que todas ellas hacen que tengamos un producto que favorezca la solución de estos problemas habituales dentro de las empresas, ¿vale? Bueno, la presentación de Essential lo que quiero indicaros es un poco, bueno, pues esta presentación de qué es, el objetivo, la funcionalidad que nos aporta y los beneficios que aporta a la empresa. Combinado con la presentación, lo que iré haciendo será iros mostrando un poco los distintos sitios web y un poco cómo está estructurada la información dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, pues tal y como comentaba, pues lo que pretendemos es implementar una funcionalidad básica para que en un tiempo mínimo con una inversión mínima y sin riesgos en cuanto a grandes proyectos, etcétera, etcétera, las empresas dispongan de esta funcionalidad que aporta SharePoint Essential. La idea es que empecemos porque también por experiencia en proyectos de SharePoint podemos hacer grandes proyectos y perfecto, pero en ocasiones no sabemos qué necesitamos, sobre todo en empresas que no conocen mucho o no están muy relacionadas con SharePoint. Entonces, también una de las ventajas de este producto es que nos va a permitir digamos, pedir una vez que ya estamos utilizando el producto. Es decir, implementamos SharePoint Essential, trabajamos con ello y luego, sin lugar a dudas, nos van a surgir necesidades pero ya sobre el producto que estamos explotando dentro de nuestra empresa. Entonces, eran un poco los motivos que nos hacían, que nos han hecho montar este producto. ¿Vale? Bueno, como os he comentado antes, es una solución que intenta dar soporte principalmente a los conceptos de gestión documental, a los conceptos de colaboración, algún proceso interno, también dando la vuelta a cómo se implementan habitualmente y sobre todo a la centralización de aplicaciones. ¿Vale? Para poder disponer de esta plataforma corporativa donde yo voy a entrar en este escritorio virtual de la empresa y voy a encontrar pues como trabajador un poco todo lo que necesito para elaborar para llevar a cabo mi día a día. Todo esto está muy relacionado con los conceptos que están tan de moda ahora de productividad. Una cosa importante que me gustaría indicar es que, bueno, pues también para favorecer las distintas implementaciones en distintas empresas lo que hemos hecho ha sido crear distintos sabores de SharePoint Essential. Hace unos días salió la Office, la suite de Microsoft Office 365 que básicamente nos ofrece SharePoint, Office, Exchange y Link en la nube que es, bueno, pues en las infraestructuras de Microsoft y nosotros podemos hacer un pago mensual por uso de esos servicios y disponer pues de toda la infraestructura que necesitamos. también hay clientes en los cuales nos encontramos que, bueno, que tienen un enfoque opuesto y están acostumbrados y se sienten cómodos con la implementación de sus soluciones dentro de pues dentro de sus instalaciones, ¿vale? Tienen personal, tienen máquinas, tienen infraestructuras y pues se sienten más cómodos con esta modalidad. Nosotros en Curious lo que hemos hecho ha sido montar SharePoint Essential para que podamos implementarlo tanto en casa del cliente en un sentido más on-premise que se llama más tradicional y si no tenemos infraestructura, si no disponemos de gente, si no queremos invertir en servidores, etcétera, etcétera, también lo hemos montado para la nube de Microsoft para Office 365 y que directamente pues pagando este precio mensual y de un día para otro dispongamos de la infraestructura necesaria para montar Curious SharePoint Essential. Entre medias de ambas soluciones, entre medias de ambos sabores, en Curious ofrecemos un sabor intermedio en el cual bueno, pues si el cliente no se siente cómodo con Office 365 y no dispone de la infraestructura necesaria para montarlo en su casa, pues Curious tenemos lo que llamamos Q-Space que lo podríamos definir como la nube de Curious en el cual bueno, pues nosotros nos ocupamos de todos los servidores, nos ocupamos de toda la infraestructura y el cliente accede a su infraestructura exactamente igual que si la tuviera en casa pero sin disponer de los servidores y sin tener que tener un mantenimiento de ellos. Entonces, en cualquiera de estos sabores para que podamos abarcar máximo público posible podemos implementar SharePoint Essentials. Bien, funcionalidad de SharePoint Essentials. Bueno, como os comentaba, todo basado en el estándar de SharePoint y a partir de aquí la idea es tirar del hilo y personalizarlo y ampliarlo en base a lo que cada empresa necesite. Bueno, pues lo primero inicialmente que nos encontramos en SharePoint Essentials es una funcionalidad departamental con un sitio de inicio en el cual vemos las noticias corporativas y toda la navegación necesaria para entrar en los distintos departamentos. Insisto, todo esto dentro del proyecto, dentro del precio de SharePoint Essentials, hay unas jornadas de personalización para adaptarlo a lo que el cliente necesita. Es decir, si un sitio departamental que vamos a ver ahora mismo no lo necesitamos o creemos que hay que añadirle algún pequeño aspecto o alguna pequeña funcionalidad, bueno, pues disponemos de un tiempo que luego os mostraré para poder personalizarlo. A partir de ahí luego se puede evolucionar en diversas formas, ¿vale?, que también os contaré. Entonces, bueno, pues para que veáis SharePoint Essentials, básicamente esto es SharePoint Foundation, es un sitio web donde yo puedo acceder mediante un navegador web, lo cual significa que a priori el aprendizaje es rápido, lo cual significa que si lo tengo correctamente publicado lo puedo ver en dispositivos móviles, lo cual significa que también puedo acceder desde diversos puntos, desde mi domicilio, desde mi trabajo o desde un cibercafé. cuando yo entro en SharePoint Essentials me solicita el usuario y la password y automáticamente SharePoint sabe exactamente quién soy. En base a esto, SharePoint dispone de unas herramientas muy potentes de gestión de permisos, por lo tanto, siempre podemos orientar la información hacia los usuarios que realmente tienen que acceder a ella. Aquí vemos los distintos sitios web, tenemos un departamento de capital humano, tenemos un departamento de marketing, tenemos un departamento de administración, tenemos un departamento de operaciones, tenemos un departamento de dirección. Imaginemos que el departamento de dirección no queremos que sea accesible por determinados, o sea, que solamente pueda ser accedido por la dirección de la empresa. Bueno, pues como SharePoint sabe en cada momento quién soy, mediante una configuración de permisos, si yo no tengo acceso a este sitio web, yo automáticamente ni siquiera voy a ver esta pestaña. Por lo tanto, volvemos al concepto de productividad, voy a ver la información que necesito para mi trabajo. Siguiendo, pues tenemos un departamento comercial, unas funcionalidades de un departamento comercial, tenemos un sitio de herramientas empresariales en la cual podemos ver unos contactos corporativos, reserva de salas, bueno, luego entraremos un poco más en detalle. Tenemos un sitio de tecnologías de la información en el cual también tenemos una serie de funcionalidades. Tenemos un sitio de gestión de formación para que nuestros empleados puedan suscribirse a cursos y puedan gestionarse los cursos dentro de Courser.Essential y tenemos un sitio de búsqueda en el cual podemos hacer una búsqueda de Google dentro de nuestro portal sin tener que salir fuera del portal. Todo esto lo vamos a ir repasando ahora punto por punto. ¿Qué tenemos en Capital Humano? En Capital Humano lo que hemos centralizado dentro de este sitio ha sido una serie de información al respecto de los empleados. Lo muestro directamente y como veis aquí tenemos por supuesto una serie de recursos que pueden encontrar los empleados como el manual de bienvenida, el convenio colectivo, normas de empleados, documentos que podemos ir gestionando. Empleados tenemos un maestro de empleados donde yo puedo ver todos sus datos con lo cual también es una forma de cambiar puntos y enfoques tradicionales de por ejemplo la típica aplicación de listín telefónico. Aquí ya tengo centralizado todos los empleados y los puedo ver directamente, puedo ver la oficina en la que están trabajando, el correo, etc. En organizaciones más pequeñas quizá a lo mejor parece más trivial pero en organizaciones grandes y que estén segregadas en distintas localizaciones geográficas puede venir muy bien porque incluso el conocimiento entre los mismos empleados a lo mejor es telefónico. Es una forma de poner foto, de saber quién es una persona con la que nos hemos cruzado un mail o con la que estamos trabajando. En base a estos empleados al final todo esto se puede evolucionar mucho más en distintas versiones de SharePoint y se puede utilizar directorio activo etc. Pero bueno ha sido un pequeño enfoque básico inicial para poder empezar y poder tener algo con lo que trabajar dentro de la empresa. Relacionado con los empleados nosotros podemos almacenar información de los beneficios sociales que tienen si tienen seguro médico si tienen coche de empresa o de las acciones formativas que llevan a cabo si han realizado una certificación o un curso de prevención de riesgo laborales o cualquier aspecto similar. En base a esto nosotros tenemos un área privada para recursos humanos que solo verían los usuarios del departamento de recursos humanos en la cual podríamos incluir distintos tipos de información y bueno pues unos ejemplos que hemos sacado pues por ejemplo es un estudio de salarios fijaros que bueno pues este estudio de salarios está basado en la información que tengo de los empleados ¿vale? Es una hoja de Excel como veis yo lo único que he realizado ha sido un clic en un documento automáticamente se me ha abierto mi programa Excel local ¿vale? Y bueno pues yo podría navegar sobre este Excel o hacer modificaciones e incluirlo dentro de SharePoint simplemente guardándolo porque ya está dentro de SharePoint ahora os comentaré más cómo funciona la integración con Office ¿vale? Entonces bueno pues es una forma distinta de explotar la información y descentralizarla ¿vale? Por supuesto que podemos también disponer por los currículums corporativos hay empresas donde por ejemplo la nuestra donde estará al día es muy importante donde van apareciendo nuevas funcionalidades constantemente y donde los clientes a la hora de implementar un proyecto pues nos requieren gente especializada y nos requieren una documentación al respecto de esas especializaciones entonces bueno pues se puede recursos humanos puede centralizar los documentos corporativos cada usuario podría ir modificando su currículum en base a la formación académica que está recibiendo o a las experiencias profesionales que esté llevando a cabo y simplemente cada usuario se ocuparía de su currículum y recursos humanos tendría disponible constantemente los currículums de toda la empresa si lo necesitamos para un proyecto con solicitarlo a recursos humanos nos lo podría aportar y podríamos adjuntarlo por ejemplo a una propuesta tu recurso será este sitio que estábamos viendo al inicio este resumen donde un usuario puede encontrar toda la información de la empresa y por ejemplo pues también se pueden hacer encuestas encuestas pues de responsabilidad social corporativa en este caso pues por ejemplo en en Curious estamos dentro de un programa de responsabilidad social corporativa y para saber quién se quería apuntar quién quería colaborar quién quería colaborar con una determinada ONG pues utilizamos nuestra herramienta interna de SharePoint para elaborar una encuesta de una forma muy sencilla y muy rápida y desde aquí pues poder ver los resultados de todos los empleados y qué es lo que opinaban al respecto también otra opción de hacer encuestas sería hacer encuestas de evaluación en el cual podemos solicitar que se evalúe un empleado indicar el año de la evaluación indicar una clasificación y tanto que los subordinados evalúen a podremos hacer una encuesta para que el subordinado evalúe a su responsable como viceversa para que un responsable evalúe a sus subordinados ¿vale? las encuestas se crean de una forma muy rápida en modo asistente le vamos indicando cuál es la pregunta cuáles son las posibles respuestas y directamente finalizamos la encuesta y nos quedaría publicada ¿vale? para responder una encuesta pues cada empleado respondería la encuesta y le aparecerían las voy a borrar la respuesta y así podré quizá no necesito porque es un usuario distinto no necesito borrarla bueno pues directamente aquí podría ver exactamente a qué empleado podría quiero evaluar la evaluación de qué año es qué calificación le doy y como os indico pues debe mejorar las pues es muy fácil realizar una encuesta estas encuestas sobre todo pretenden servir de ejemplo ¿vale? pero lo importante es que disponemos de una herramienta de encuestas y que bueno que simplemente cualquier encuesta que necesitemos la podemos llevar a cabo ¿vale? disponemos de una funcionalidad de foros en SharePoint Foundation que nosotros hemos incluido en diversos puntos dentro de Curious SharePoint Essential ¿vale? por ejemplo pues dentro de recursos humanos quizá necesitamos saber dentro de la empresa cómo se reservan las vacaciones de la nueva aplicación bueno pues en este caso pues Carmen Lomasegosa realiza la pregunta Miguel le responde ¿vale? y lo bueno que nos supone disponer de este tipo de herramientas es que igual la información se está quedando dentro de la empresa nos sirve como knowledge base como gestión del conocimiento no son documentos simplemente es una duda pero si sabemos dónde ponerla y todos los empleados de la empresa saben dónde puede estar esa respuesta con navegar hasta este sitio pueden encontrar la información en este caso al respecto de cómo se reservan las vacaciones ¿vale? respecto a recursos humanos y también aprovechando las funcionalidades de SharePoint pues disponemos de calendarios en los cuales nosotros hemos montado pues calendarios laborales en este caso de Madrid y calendario laboral de Barcelona de esta forma si tenemos oficina en diversos puntos pues podemos ir incluyéndolos para que los empleados tengan esa información al respecto de oye hoy he llamado a Barcelona y resulta que no localiza a esta persona ah bueno voy a comprobar es que es fiesta muy bien pues este tipo de funcionalidades también tenemos un calendario de ausencias relacionado con los empleados con la lista de los empleados que nos indica el tipo de baja ¿vale? y luego pues aquí no sé si lo habéis visto pues también podemos hacer un estudio de ausencias en función de bueno pues el tipo de baja pues qué días ha estado de baja esa persona en por qué motivo etcétera etcétera podemos ir gestionando y esa información que de una forma más sencilla a recursos humanos pues puede ver los empleados que han estado de baja los días y el motivo de esa baja ¿vale? de forma gráfica y todo si somos usuarios con un mínimo nivel ofimático seremos capaces de generarnos nuevos informes y de generarnos las funcionalidades que necesitemos ¿vale? para poder seguir evolucionando el producto ¿vale? esto es lo que tenemos respecto a capital humano ¿vale? puedo pasar las presentaciones quizá en vez de utilizar la presentación voy a ir directamente por la aplicación y va a ser más cómodo y más visual para todos respecto a marketing bueno pues ¿qué necesita marketing? pues igual pues necesita ver o almacenar dosieros de prensa que esté trabajando almacenar logos almacenar presentaciones corporativas y campañas ¿vale? o información respecto a una determinada campaña ¿vale? aquí os quiero mostrar por supuesto todo esto que veis insisto son funcionalidades que nosotros hemos puesto un poco para cubrir funcionalidades básicas pero que son totalmente personalizables tanto en la duración en la corta implementación de SharePoint Essential como después por el cliente puesto que también en esa implementación le formamos al cliente para que sepa montar sus propias necesidades dentro de SharePoint con las herramientas que hay o si necesitamos algo muchísimo más complejo y se necesita el apoyo de Curious para poder implementarlo pues a posteriori después de la implementación de SharePoint Essential se puede implementar cualquier tipo de funcionalidad quería aprovechar este documento para que veáis una funcionalidad que también podemos implementar dentro de SharePoint Essential y dentro de SharePoint si yo abro el documento como he abierto los otros Excel y los Word en el currículum etcétera estáis viendo que automáticamente a mí se me está abriendo mi pantalla mi Office local en el cual pues bueno yo estoy viendo el documento ¿vale? pero existe una nueva funcionalidad que se llama Office Web Apps y que me permite poder ver el documento en el navegador web de forma incluso editarlo ¿vale? de forma que bueno yo si tengo un dispositivo móvil como puede ser un iPad etcétera etcétera como en este caso es compatible SharePoint 2010 es compatible con este tipo de navegadores yo puedo acceder a esa información si yo estoy de viaje y necesito ver este documento pues podría acceder a esta información y no solamente eso sino que además pues puedo modificar el documento en el propio navegador web veis que estoy dentro del navegador web veis que se me abre una toolbar para poder editar el documento ¿vale? y yo podría indicar y trabajar en una página web evidentemente tenemos algunas funcionalidades mucho más básicas que el propio Office ¿vale? evidentemente pero lo importante aquí es ver como yo estoy editando el documento de forma que con el navegador web directamente en una página web yo guardo el documento y automáticamente el documento pues se queda se queda guardado si eres de prensa y ahora lo abro directamente con Office ¿vale? pues el documento estaría modificado exactamente igual que si lo hubiese modificado con Microsoft Word ¿vale? bueno pues es una funcionalidad que yo considero muy interesante sobre todo para dispositivos móviles ¿vale? bien ¿qué más tenemos en el marketing? bueno pues calendarios de campañas etcétera ¿vale? en administración que hemos querido incluir bueno pues en administración igual disponemos de una funcionalidad de almacenamiento de facturas estamos trabajando en la integración de esas facturas de forma que nosotros tengamos una pantalla dual en la cual cuando yo suba un documento aparte de informar todos sus metadatos o todas sus propiedades puedo ver el documento y lo pueda informar en una pantalla dividida en la cual veo el documento y puedo ir escribiendo los datos y bueno lo que me permite esto es que yo puedo escanear una factura y en el momento en que escaneo la factura subo el documento y informo los datos de esa factura ¿vale? desde este momento la factura está disponible para el departamento de administración para el departamento de contabilidad o para cualquier otro departamento que la pudiese necesitar y por supuesto siempre en base a los permisos yo podría ver tener distintas vistas de las facturas podría ver las facturas por el nombre del proveedor en el momento en que yo estoy informando estos datos SharePoint ya no solamente almacenar el documento sino que tiene una información adicional sobre el mismo que me permite buscar y orientar esa información ¿vale? y bueno pues igual que tenemos facturas cualquier otro punto que pueda necesitar una empresa pues podría funcionar de la misma forma solicitudes de viaje bien aquí lo que hemos hecho ha sido una implementación muy básica pero también cambiando la forma tradicional de proceder normalmente las solicitudes de viaje las solicitudes de vacaciones bueno pues normalmente son formularios podemos tener una publicación aparte ¿vale? pero también lo habitual que nos encontramos es un formulario web en el cual yo voy imputando y voy generando la información el tema es la poca versatilidad que tiene este formulario web que si queremos cambiarlo pues bueno ya tenemos que estar trabajando con la gente de desarrollo etcétera etcétera nosotros lo que hemos pretendido desde Curious y aprovechando la funcionalidad la integración con Office etcétera etcétera darle una visión distinta independientemente de que también podemos implementar un formulario web como os decía dentro de incrustarlo dentro de Curious SharePoint Essential pero bueno lo que hemos hecho ha sido generar plantillas porque al fin y al cabo los formularios también son plantillas basadas en Word ¿por qué? porque es una forma distinta de solucionar este tipo de problema y porque sabemos que hay muchísimos formularios dentro de las empresas que están basados en un documento que se rellena con boli y que se le entrega a una persona ¿vale? aquí de momento lo que pretendemos es quitarnos el relleno a boli directamente yo me vengo a pedir mi solicitud de viaje incluyo mis apellidos es un formulario aunque no sea web aunque lo esté utilizando desde Word es un formulario desde aquí yo puedo rellenar mis datos ¿vale? puedo indicar la fecha de la solicitud puedo indicar el departamento puedo indicar el lugar de destino del viaje ¿qué es lo bueno que tiene esto? pues que cada empresa tendrá un formulario de viaje serán parecidos todos pero tenga sus matices bueno pues un responsable de administración no sé alguien con conocimientos informáticos puede modificar el documento y puede generarlo en el momento en que yo guardo el documento fijaros que yo lo he abierto de SharePoint yo si quiero guardar el documento ¿vale? le doy a guardar y es el mismo procedimiento de guardado de un documento que si lo guardo en mi desktop o si lo guardo en C2 puntos la ventaja es que yo no lo estoy guardando en el desktop sino que lo estoy guardando en SharePoint esencial ¿vale? entonces si yo indico solicitud de viaje de Carmelo Masebosa o la forma que tenga cada empresa de describirlo para Barcelona ¿vale? yo puedo guardar el documento del mismo modo insisto lo estoy guardando en SharePoint pero se me está guardando en el sitio web con lo cual en teoría no hay excusa para no utilizar una aplicación así de una forma muy rápida y sin ningún tipo de formación porque estamos haciendo lo mismo que estamos haciendo habitualmente nuestro trabajo diario cuando yo lo he guardado yo cierro el documento automáticamente tras un refresco ya disponemos del documento antes os comentaba procesos os comentaba procesos asociados a este tipo de información yo tengo la información de las solicitudes de viaje por empleado los metadatos en el departamento podría buscar los viajes por departamento ordenado en este caso solo hay dos QAS y producción puedo filtrar y puedo ver todas las solicitudes de viaje del departamento de producción hemos informado esos datos los tenemos podemos clasificar pero es que además como os comentaba de los procesos yo puedo implementar un flujo de trabajo en el cual en una empresa a lo mejor lo que se necesita es que cuando se cree una solicitud de viaje se le envíe a un responsable para la aprobación en otras se necesita que primero se compruebe con el departamento financiero o con una yo que sé agencia de viajes externa para que directamente ya nos solicite el viaje y nos pase el presupuesto y en base al presupuesto le pedimos la información o la aprobación a nuestro responsable no lo sé lo bueno que tenemos es que en función de cada proceso que tenga cada empresa podemos implementarlo porque detrás de este guardado del documento el proceso saltaría una vez implementado y se generaría toda esta solicitud de viaje y todo este flujo de trabajo con solicitud de vacaciones hemos hecho algo similar insisto para que sea algo que de una forma rápida le pueda funcionar a muchas empresas y sea algo estándar vale si se necesita algo más elaborado se puede generar y se puede trabajar bien dentro del departamento de operaciones que tenemos hemos incluido una serie de documentación de proyectos y asociada a esa documentación de proyectos hemos asociado unos diagramas de tareas de trabajo de cómo está ese proyecto vale como veis insisto todo es web es un proyecto esto es una lista de tareas de SharePoint que se asimila mucho a un proyecto y en el cual pues bueno pues yo puedo añadir tareas modificar tareas diseño interno diseño externo diseño interno de Look and Feed vale podría indicar la fecha en la que se genera la tarea si está completada si está en progreso podría indicar por ejemplo que esta tarea se ha completado como vemos aquí como vemos aquí aquí vamos viendo que no está completada exactamente en el diagrama de Garant igual exactamente igual que lo hacemos en Project y como veis automáticamente se me va generando yo puedo asignar esta tarea a un usuario de mi directorio activo de mi empresa podría buscar a Miguel vale y en este caso pues le podría asignar esta tarea en el momento en que yo lo guardo vale igual siempre puede saltar otro proceso podríamos enviarle un correo a Miguel diciéndole Miguel se te ha asignado esta tarea en este caso está completada pero bueno una hipotética tarea que generamos nueva debes realizarla debes realizarla con estos datos y con esta información vale entonces pues bueno pues es una forma sencilla de gestionar proyectos que siempre se puede evolucionar en base a las necesidades de cada cliente vale tendríamos documentación y diagramas de plan de proyecto de ese proyecto interno que vamos a realizar no sé incluso una campaña de marketing o algo similar también tenemos funcionalidades para el departamento de dirección como veis antes tenemos un bueno pues unos documentos para la dirección en el cual bueno pues se puede ver un documento de visión o unos documentos de cómo va la empresa etcétera etcétera de cualquier aspecto que queramos ver vale en este caso es un pdf lo puedo descargar y lo podría ver vale también hemos metido una funcionalidad que bueno pues quizá a lo mejor no tienen muchas empresas pero que cada día y con las nuevas tecnologías pues se está poniendo más de moda y se está fomentando más y finalmente pues seguramente que acabe estando en todas las empresas que en este caso pues nosotros nos hemos llamado al blog del director general desde este sitio un director de una empresa puede hacer comunicaciones a sus empleados y volvemos siempre al punto de saber dónde está la información de mi empresa saber dónde tengo que mirar y encontrar lo que necesito pues no sé pues un premio que nos hayan dado un nuevo contrato que hayamos conseguido o una necesidad que tengo respecto a los empleados para que se saquen una certificación o algo similar o una publicación de unos incentivos no lo sé en base a las categorías curiosidades empresas tecnología pues podemos ir generando el director general tiene esta funcionalidad igual que para el director general se puede montar para cualquier otro usuario de la empresa ¿vale? en la parte comercial ¿vale? pues tenemos presentaciones comerciales tenemos contactos un empleado puede ver sus contactos puede ver su agenda comercial de las visitas que vaya a realizar ¿vale? incluso se la puede comunicar a sus superiores compartirla y siempre estar al tanto de donde estamos siempre los calendarios de SharePoint se pueden integrar directamente con Outlook con lo cual ni siquiera hace falta que yo venga a la página web para incluir una nueva cita ¿vale? directamente desde Outlook la podría incluir ¿vale? y luego tenemos una funcionalidad que es algo parecido a lo que hemos hecho con las solicitudes de vacaciones pero en el caso de las propuestas comerciales por ejemplo cobra más sentido ya que lo que hacemos es generar esa plantilla pero una propuesta comercial en vez de ser un formulario normalmente es algo mucho más elaborado mucho más elaborado mucho más específico pero también que tiene ciertas partes en común por ejemplo si yo tengo que hacer una propuesta comercial de una implantación de SharePoint lo que siempre será lo mismo serán los requisitos de máquina de SharePoint los requisitos mínimos de máquina lo que recomienda el fabricante ¿vale? entonces bueno pues yo puedo incluir esos requisitos mínimos dentro de mi plantilla y cuando genere el documento siempre irá rellenándose irá esa parte de forma que me olvido del copypaste y puedo generar de una forma muy rápida como os voy a mostrar ahora mismo un documento que por ejemplo tenga 40 páginas y que el grosso del documento yo sé que no cambia ¿vale? pues directamente lo puedo generar con una plantilla y yo desde aquí puedo indicar fijaros que esta es la plantilla ¿vale? pensemos en este momento es de 4 páginas porque es un ejemplo pero pensemos que queremos hacer un documento de 40 páginas ¿vale? y el resumen de la dirección pues el objetivo del documento etcétera según voy rellenando yo el documento y voy rellenando yo los metadatos ¿vale? nombre de comercial Carmelo Masegosa producto SharePoint titular de la propuesta implantación de Curious SharePoint Essential fecha de la propuesta fijaros que aquí se me va rellenando y se me está construyendo el documento ¿vale? fecha de la propuesta hoy fecha de validez un mes ¿vale? cliente bueno pues no sé pensemos que es Curious ¿vale? propuesta para la implantación de Curious SharePoint Essential Standard para Curious basado en SharePoint ¿vale? automáticamente el nombre del comercial se me ha rellenado la fecha de la propuesta se me ha rellenado y con esto tengo un aumento de productividad tremendamente grande ¿vale? se me está generando el documento lo guardaría exactamente igual que he guardado los otros documentos y como si guardo un Word y luego podría añadirle funcionalidad específica para o perdón información específica de ese documento ¿vale? se está guardando en el servidor y ya lo tendría disponible cuando se refresque la página ¿vale? aquí lo tenemos bien más cosas herramientas empresariales aparte de contactos corporativos foro empresarial que funcionaría exactamente igual que el foro de recursos humanos donde podíamos tener esa gestión del conocimiento pero en este caso ya más genérico de toda la empresa disponemos de una reserva de salas una aplicación de reserva de salas y recursos yo tengo un maestro de recursos donde indico todas las salas que tengo en la empresa los recursos audiovisuales ¿vale? y directamente desde la reserva de salas yo puedo añadir un nuevo evento y puedo decir que voy a reservar una sala para la demo webinar ¿vale? y decir que es pues de una a dos ¿vale? que voy a necesitar la round table o el proyector que voy a necesitar la sala de la alegría puedo comprobar si alguien la ha chequeado antes ¿vale? me dice que no y automáticamente genera la reserva ¿vale? entonces ya tendría aquí los recursos que están reservados desde aquí podría ver el calendario de reservas y podría ver si vengo si necesito hacer una nueva reserva yo podría decir a ver dime todos los medios audiovisuales y todas las salas que están reservadas y automáticamente pues me indica que la sala de la alegría está reservada en este rango y el proyector en ese mismo rango ¿vale? con lo cual de una forma muy visual podemos encontrar podemos reservar salas y podemos ver las salas que están reservadas por nuestros compañeros de trabajo gestión de incidencias de IT bien bueno sitio de IT mejor dicho y una de las principales funcionalidades que tenemos pues es gestión de incidencias ¿cuál es el funcionamiento? pues para no extenderme demasiado os lo cuento de una forma rápida los usuarios entran en el en nuestro sitio de soporte de IT donde ellos pueden agregar una nueva incidencia que indica un usuario pues el título y la descripción de la incidencia incluso nos puede insertar un fichero con el problema que tienen aquí podríamos añadir más campos por ejemplo categorías si es de software si es de hardware bueno cualquier aspecto que necesite la empresa guardaría y automáticamente lo que tenemos es uno de estos procesos de trabajo que nos mueve esa incidencia hacia un sitio hacia un sitio específico de IT donde tenemos más información para la incidencia en concluyero donde no solamente tenemos el título de la descripción que nos han puesto sino que además tenemos información del solicitante tenemos el estado de la incidencia tenemos podemos relacionarlo con otras incidencias o incluso podríamos poner estas categorías que os comentaba en medio de este proceso nos envía un correo electrónico al solicitante al director o al jefe de al responsable de resolver esas incidencias ¿vale? de forma que él ve la incidencia y se lo puede asignar a otro compañero ¿vale? la incidencia diciéndole oye tienes esta incidencia por favor resuélvelo a ver qué es lo que ocurre ¿vale? funcionamiento básico pero muy habitual en muchas empresas igual centro de conocimiento ¿vale? en este caso pues también con documentos no es un foro sino con documentos ¿cómo puedo hacer? pues una llamada 3 ¿vale? pues yo tengo aquí un manual en el cual puedo incluir para mis usuarios cómo hacer una llamada 3 en el típico teléfono que tenemos todos al lado y que siempre se nos olvida cómo realizar la llamada bueno pues de una forma muy rápida lo podemos ver todo publicado y simplemente que te llaman para IT le dices oye mira mírate este documento le podemos enviar el documento por correo ¿vale? pero no el documento sino el link le podríamos enviar un link diciendo aquí tienes cómo hacer la llamada 3 y directamente la podría realizar formación bien pues algo igual muy sencillo pero habitual y que necesitan o nos hemos encontrado que necesitan muchas empresas pues tenemos un calendario de cursos en el cual nosotros podemos publicar los cursos que quiere ver una empresa ¿vale? lo voy a ver aquí ¿vale? calendario de cursos y por ejemplo pues en este caso tenemos el curso en este caso en Intex pues si yo veo puedo ver los datos del curso por supuesto este es pasado pero si fue de un curso futuro me podría apuntar al curso ¿vale? ¿cómo? pues voy al sitio específico del curso y ahí me encuentro que tengo los asistentes con lo cual podría indicar que quiero apuntarme al curso tendríamos valoraciones del profesor en modo de encuestas ¿vale? tendríamos valoraciones del curso también en modo encuestas ¿vale? que podríamos utilizar para que los los alumnos nos valoraran ese curso y poder repetirlo o no repetirlo valoración de los recursos de cómo generamos los recursos y también un foro donde le podemos hacer preguntas al profesor ¿vale? quería venirme a formación ¿vale? donde deberíamos toda la información relacionada con el curso aquí la tenemos centralizada esto irá creciendo conforme vayamos metiendo datos vayamos metiendo datos y finalmente un poco la búsqueda por supuesto SharePoint siempre busca dentro del contenido que tiene SharePoint ¿vale? lo podemos hacer utilizando esta caja de texto no solamente busca en los metadatos y en estas propiedades que le asociamos a los documentos o en el nombre del fichero sino que SharePoint se lee el fichero lo que tiene dentro y es capaz de darnos resultados de esa información pero para favorecer poner esta página o SharePoint Essential como página de inicio bueno pues lo que hemos hecho ha sido incluir la búsqueda de Google dentro de SharePoint Essential y lo que hacemos es que directamente tenemos el navegador en este caso Google porque consideramos que es el más utilizado y el que nos va a permitir no tener que salir de nuestro sitio web para acceder a la información que esté fuera de SharePoint Essential ¿vale? bien y ya para finalizar únicamente bueno pues como habéis visto aquí están todas las funcionalidades los tiempos de implantación que tenemos son de 5 días porque lo que queremos es que la cosa funcione y a partir de ahí que nuestros clientes nos pidan más funcionalidades en base a utilizar el producto entonces bueno pues en un día se instala SharePoint se configura SharePoint Essential al día siguiente se instala y se configura SharePoint al día siguiente instalamos y configuramos SharePoint Essential y hacemos un mini análisis de qué es lo que queremos personalizar oye que yo no quiero el sitio de dirección oye que yo quiero esto en los cursos ¿vale? tenemos dos días de personalización ¿vale? todo lo que nos vaya dando tiempo en esos dos días a personalizar y finalmente el último día lo que hacemos es un traspaso a nuestros clientes en el cual mediodía se utiliza para hablar con la gente de IT y explicarle cómo mantener SharePoint Essential y el otro mediodía pues explicar cómo utilizar el Curious SharePoint Essential que se ha instalado dentro de la empresa a los usuarios finales ¿vale? para que sepan utilizarlo ¿vale? ¿cómo evoluciona SharePoint Essential? bueno pues nos lo dicen muchos clientes oye ¿y después qué hago? ¿os tengo que llamar para todo? bueno depende hay varios sabores también si tú tienes gente y te ves capaz de poder evolucionar tu SharePoint Essential como hemos dicho esto es una base que funciona para empezar a generar mucha más funcionalidad dentro de nuestra organización entonces podemos ofrecer una formación para que los propios usuarios o los propios clientes mejor dicho se evolucionen en SharePoint Essential si no tienen tiempo no tienen recursos o no consideran que no se sienten incómodos con este modo podemos ofrecer servicios de consultoría y en cuanto aparezcan nuevos módulos nosotros iremos avisando a nuestros clientes para si les interesa pues poder implantárselos también ¿vale? bueno los beneficios que podemos encontrar a nivel de empresa pues evidentemente en la mejora de acceso de la información corporativa la centración de la misma centralización de la misma disculpad que es un producto adaptable y ampliable en función de las necesidades de cada empresa que lo podemos implementar en 5 días no tiene grandes costes no tiene grandes riesgos pero es una plataforma magnífica para evolucionar y montar una gran plataforma de colaboración dentro de la empresa con todo esto y muchas otras funcionalidades que vosotros consideréis oportuno muy bien muchas gracias por vuestra atención espero que haya sido de vuestro agrado y espero que os guste el producto así que ya con esto pues voy a pasar la presentación a Daniel muy bien muy bien Carmelo muchas gracias por tu por tu presentación ha sido muy interesante recordar a los asistentes que pueden hacer las preguntas vía voz IP en caso de que tengan un un micrófono conectado y también podrían hacer las preguntas si quisieran a repito pueden hacer las preguntas vía voz IP y para eso tienen que levantar la mano si queréis hacer las preguntas escribiéndolas no hace falta que me levantéis la mano porque yo lo que hago es directamente traslado las preguntas al ponente si queréis hacer la pregunta vía voz IP porque tenéis un micrófono conectado podéis levantar la mano y yo sabré que queréis hacer una pregunta bueno a ver tengo aquí una pregunta por parte de Laura a Laura Aslan dice dice promover el desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir recursos para permitir sistemas más inteligentes del redescubrimiento del recurso a ver para describir recursos y para permitir sistemas más inteligentes de descubrimiento del recurso se usa o es posible usar Dublin Core Metadata vamos que si es posible utilizar Dublin Core Metadata a ver lo que se puede utilizar en función de la de la de la versión vale en el caso de que estemos hablando de la versión gratuita de SharePoint porque es Curious SharePoint es el se puede implementar en las distintas versiones de SharePoint si hablamos de la versión gratuita bueno pues en principio lo más habitual respecto a Dublin Core Metadata no sabría decir que ahora mismo exactamente podría ponernos en contacto y te diría exactamente pero lo más habitual para los metadatos es definirlo o a nivel de tipo de contenido o a nivel de la propia lista ahí generamos todos los metadatos que necesitemos si estamos hablando de la versión server SharePoint dispone de un diccionario de metadatos empresarial en el cual vamos a poder incluir todo el vocabulario propio de la empresa para precisamente justamente luego aplicarlo a los documentos a las listas etcétera y poder clasificar la información como yo os mostraba poder filtrarla incluso poder navegar en función de ese catálogo de metadatos lo habitual en Foundation es utilizar tipo de contenido y en Server es utilizar el catálogo de metadatos del propio SharePoint o sea que realmente a los clientes que tenéis en muchos casos utilizan por lo que entiendo SharePoint también como un sistema de gestión documental principal de la empresa efectivamente es un poco la idea si para los una gestión documental corporativa digamos no exhaustiva de gestión documental pura y dura de millones de documentos sino para los documentos que nos están generando todos los empleados dentro de la empresa desde luego SharePoint es una opción tremendamente acertada si nuestra estrategia corporativa va por Microsoft porque bueno su procesamiento de gestión documental tanto con metadatos con versiones con flujos de trabajo con plantillas como habéis visto es muy bueno y además de esto finalmente si nuestra herramienta de trabajo por ser nuestra estrategia Microsoft si nuestra herramienta de trabajo es Office que es lo que pasa en la gran mayoría de nuestros clientes lo que ocurre es que tarde o temprano todas las empresas dispondrán de SharePoint porque tenemos que ver SharePoint como una parte del propio Office porque habéis visto la integración y cada día irá a más esa integración y en cuanto a lo que es la definición de procesos nos has enseñado aquí un par de ejemplos la definición de los procesos que es un tema bastante necesario y por hoy en empresas de todo tipo y condición en el producto que nos has presentado viene una serie de procesos ya definidos entiendo con lo cual no hay que hacer no hay que hacer nada por así decirlo el proceso definido que tenemos inicialmente no nos hemos querido no hemos querido profundizar en ello porque lo que ocurre bajo nuestra experiencia con los procesos es que como comentaba antes en cada casa el mismo proceso es distinto porque el mismo proceso de aprobación de gastos en una casa tiene un paso y en otro tiene siete pasos entonces nosotros el único proceso inicialmente que hay dentro del producto es este de transferencia de la gestión de incidencias de IT para que luego el responsable de IT la pueda asignar pero en esos dos días de personalización si creemos que el producto se nos acopla especialmente en cuanto a todos los sitios etcétera y queremos focalizarnos en la personalización de los procesos sin ninguna duda podemos hacerlo y sin ningún problema podemos hacerlo y podemos centralizarnos en eso ¿cómo lo hacemos? pues bien mediante una herramienta que se llama SharePoint Designer que nos permite definir esos procesos o bien mediante otras herramientas externas como puede ser Nintes del cual somos Partner que es una herramienta muy potente de definición de procesos todo esto dependerá de la complejidad del propio proceso ¿vale? de si es algo sencillo o es algo muy elevado finalmente ya también lo podríamos implementar con el propio Visual Studio dame una orientación de precios que tenga no sé si me lo puedes dar una orientación de precios de esta solución por así decirlo paquetizada y básica que nos estás presentando efectivamente a ver actualmente lo tenemos en promoción y el precio que tiene este paquete o sea lo que habéis visto tal cual teniendo en cuenta que vamos a personalizarlo durante dos días ¿vale? con lo cual es tal cual pero ya evidentemente con datos y metadatos del propio cliente ¿vale? con una personalización de dos días como digo tiene un precio ahora mismo estamos en promoción y lo tenemos en 3.700 euros más luego por cada usuario son 30 euros pero es un pago único y sin mantenimiento y sin nada similar ¿vale? pagamos 30 euros por usuario 3.700 euros y disponemos de lo que habéis visto personalizado para mi empresa por eso también luego ponía la slide de cómo evolucionamos luego a partir de ahí como el objetivo de este producto es ser esa plataforma para utilizar SharePoint dentro de la empresa en 5 días estamos utilizando SharePoint sabemos pedir más cosas ya con el producto utilizándolo directamente y no sobre el papel y que luego lo queremos evolucionar bueno pues podemos contratar en Curious también damos formación formación específica formación oficial de Microsoft o si nos sentimos más cómodos con consultoría pues contratamos consultoría que lo que queremos implementar es algo sencillo y son dos jornadas más bueno pues dos jornadas más que queremos realizar un proyecto mucho más ambicioso y mucho más potente bueno pues nosotros lo presupuestaríamos y lo montaríamos aprovechando todo lo que ya tenemos de SharePoint esencial ¿de dónde suelen venir habrá muchos casos ¿no? pero ¿de dónde suelen venir los los clientes que estés teniendo con con SharePoint ahora mismo? es decir ¿vienen de no tener nada? ¿vienen de no sé de que se está yendo un poco el asunto en el terreno de la gestión documental? ¿de dónde vienen habitualmente? pues lo cierto es que bueno nos encontramos un poco de todo pero lo habitual lo habitual es prácticamente no tener nada en cuanto a colaboración o sea lo que tienen es el planteamiento tradicional que se sigue en muchísimas empresas que es un directorio de red el correo electrónico y como decía antes para el proceso un documento en papel para solicitar unas vacaciones o algo similar eso es lo que nos estamos encontrando habitualmente ¿vale? y por eso es el motivo de haber desarrollado este producto disculpa el haber el favorecer que de una forma muy rápida podamos cambiar esto porque bueno todo esto pues aparte de ser estrategias ya un poco que con las herramientas que tenemos hoy en día pues se quedan un poco obsoletas pues evidentemente por ejemplo se me ocurren cosas como que si tú borras un documento en un directorio de red no hay quien lo recupere a no ser que sea el señor que está llevando la administración de ese directorio de red mediante un backup en SharePoint como se parece a Office como se parece a la forma de trabajo de Windows tú tienes una palera de reciclaje y si borras un documento por error eres capaz de recuperarlo respecto a la colaboración por correo para las versiones etcétera etcétera al final lo que estamos haciendo es toma la última versión de esta propuesta te la envío por correo luego me la vuelves a enviar luego te la vuelvo a enviar con esto ocurre dos cosas primero que nos estamos saturando la red interna de la empresa y además la propia bandeja de entrada que tenemos cada uno y por otra parte ocurre que la gente muchas veces yo creo que no es consciente de lo realmente inseguro que puede ser una herramienta de correo porque al fin y al cabo no va cifrado no va encriptado y bueno dependiendo de lo que estemos enviando alguien con unas intenciones un poco raras podría llegar a ver ese correo con SharePoint como el documento está en SharePoint tú lo que envías por correo es el link si alguien captura ese correo y tú ves y capturas el link si no tiene permisos para ver el documento no lo va a poder ver y si tiene permisos tampoco va a haber problema porque tenía permisos para ver los que lo podía ver son ejemplos que nos encontramos y que por eso proponemos este tipo de mejoras porque creemos que tarde o temprano va a estar en todas las empresas SharePoint estará en todas las empresas implementado ¿qué hay de la versión SaaS? porque esto es un digamos esto es un premis ¿no? ¿o no? esto es esto es de hecho lo que habéis visto ¿vale? lo que habéis visto es versión SaaS software as a service lo que habéis visto está montado en Office 365 ¿vale? toda la demo se ha hecho con esta tecnología como comentaba en una de las slides tenemos todos los sabores lo podemos contratar mediante Office 365 lo podemos contratar montándolo en casa en la versión on-premise y lo podemos contratar montándolo en Qspace en este hosting por decirlo de alguna forma de de Curious lo único que tenemos que diferenciar es las licencias la inversión en licencias y la estrategia que tengamos dentro de nuestra empresa aparte de esto solamente hay algunas pequeñas limitaciones por ejemplo si necesitamos hacer algún tipo de desarrollo muy potente evidentemente dispondremos de mucha más funcionalidad en la versión on-premise que la versión software as a service sobre todo en Office 365 si lo hacemos en Qspace ¿vale? no tendremos ningún problema porque el servidor es de Curious es del cliente pero lo tenemos en Curious y es un servidor donde podemos instalar y hacer lo que realmente queramos en Office 365 tenemos algunas limitaciones de desarrollo que no nos dejan porque directamente no tenemos usuarios disponibles para ello solamente nos publican el servicio de SharePoint y con él trabajamos y digamos no hay diferencia de precios entre por ejemplo la on-premise y trabajar en Office 635 aquí lo que hemos hecho ha sido que nosotros el precio que he comentado antes es digamos la implantación de SharePoint esencial ¿vale? la diferencia de precios depende de las licencias que necesites y claro nosotros como partner de Microsoft podemos vender tanto licencias de Office 365 como licencias on-premise lo que ocurre que claro inicialmente nosotros en esta promoción no las incluimos porque nos podemos encontrar cualquier tipo de cliente tenemos clientes que optan por 365 y por el software as a service con lo cual lo que tienen que hacer es el pago de las licencias de Office 365 y esto dependerá de los usuarios y de los meses y tenemos clientes que se quieren venir a on-premise y lo que ocurre aquí es que necesitan un licenciamiento para montar el producto tanto de Windows Server como de SQL Server si ellos disponen de las licencias necesarias pues no hay ningún problema no hay coste adicional si no tienen las licencias necesarias pues bueno a través de nosotros podrían adquirirlas y supondría el coste que tengan las licencias específicas de los productos que necesita SharePoint para funcionar de los requisitos software que necesita y si hablamos de Qspace pues bueno pues aquí igual nosotros hacemos un presupuesto del tipo de máquina que se necesita del tiempo que la necesitan y del número de usuarios y nosotros pasamos un presupuesto mensual del coste que implicaría disponer de esas máquinas y ese número de usuarios pero depende del cliente totalmente depende de lo que tenga lo puede elegir y lo puede configurar como ellos quieran nosotros solo les facilitamos el poder acceder a las licencias que necesita muy bien Carmelo pues muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias a los asistentes también por continuar con nosotros recordaros que en apenas una hora tendréis la grabación de este webinar publicado en nuestro canal youtube y en demoedelsopware.com y en cmsspain.com muchísimas gracias a todos y un saludo muy bien muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos los que hayas estado escuchando y que espero que os haya sido muy interesante muy amables vale Carmelo hasta luego chao